Sin embargo, debemos continuar con Yo Soy. Esta noche han participado... Esta noche han participado... En realidad debieron haber participado ocho, pero fueron siete. Lo que viene a continuación es la eliminación. Estamos de regreso. Cada uno de nuestros participantes en sus respectivas posiciones. Como se habrán dado cuenta, hemos nombrado a ocho que estuvieron sentenciados. El que no está presente es Doño Centella. Efectivamente, él estuvo presente temprano, luego no apareció. Sin embargo, antes de continuar y saber exactamente lo que ha sucedido, vamos a ver un video de sus declaraciones después de la sentencia. Adelante, por favor. Yo Soy. Estoy tomando, me llagas que se ha cesado. Y no hay nombre. Es porque siento que mi amor no te interesa. Te he notado con energía muy baja, sin ganas de estar acá. Pero cuidado con esos gallitos que siempre te salen, que son... Es tu sentimiento, que es el... Es lo que tienes tú. Voy a trabajar en eso, en que no salga mi estilo que tengo como favorito de la cumbia, sino el estilo de Toño. Él no quiere que pongan su nombre y siempre como que no me motiva mucho para consistir en la imitación. Soy franco, es decirte. La prensa siempre lo entrevista y siempre me da con palo, me da duro con palo y no es recién. Todos saben que a él no le gusta que lo imiten. No lo admiro, porque la verdad, una persona que hace un trabajo de imitarlo, y yo prefiero cantar en mi estilo. Que es mucho más sentimental, mucho más lloroso, mucho más gallito, más tolo. Lo que yo transmito como cantante, porque soy más que en imitarlo soy cantante. Pero voy a respetar las opiniones del jurado porque tienen toda la razón. Tengo que mantener la consistencia de la imitación. Pero lo hago por el jurado, por el respeto al programa. No porque lo admiro a Toño, porque se me cayó como artista, se me cayó porque me ha dado duro con palo. Hasta me he eliminado del face, me ha criticado duramente, que por qué me voy a Santiago de Chile. Viajé a Santiago de Chile como Pavarotti de la Cumbia, cantando los éxitos de Chacalón, de Toño Centella, de Pascualillo y demás cantantes. Entonces yo francamente no lo admiro. Efectivamente eso fue lo que sucedió después de la sentencia. Comentó sobre la opinión del jurado, comentó sobre su forma de cantar, sobre la forma de cantar de Toño Centella. Gran artista él, un saludo para Toño. Sin embargo, él esta mañana vino, estuvo, ensayó con los profesores, trabajó para su presentación en la eliminación. Y luego desapareció. No vino más. El equipo de producción trató de ubicarlo dentro del canal, dentro de las instalaciones del canal. Lo buscaron fuera, lo llamaron por teléfono. Estuvieron insistiendo e insistiendo, hasta que lograron comunicarse con él. Y esto fue lo que dijo. Lo escuchamos. Bueno, una buena llegada, Toño me comentó que ya sabía que yo estaba grabando, ¿no? Y entonces me andaba su feo, el público y su feo, pucha, que soy un estafador, que van cogiendo sus nombres, que se cuelgan de sus nombres, que van a crear cartas notariales, un montón de cosas. Lo que pasa es que uno no puede imitar ni a una persona que tú no admiras. No puedes imitarlo. Por más que tú quieras, él no agradece de tu trabajo, no agradece de lo que tú estás. Él dice, él cree que al imitarlo lo estás perjudicando. Entonces, pero imitarlo a la cosa que te causa malestar, que te difama, no puedes, no puedes lograrlo. Yo si no participo, esto que ya me di cuenta con hoy, que ya me han informado de lo que Toño ha comenzado a hablar de mí, o sea, creo que no vale la pena ser imitado. Ese señor no vale la pena que lo imiten. Muy bien. Efectivamente es su opinión. Ha dejado de admirar a su artista favorito por diversos motivos, por publicaciones en el Facebook, por cosas que le han comentado. Efectivamente, no hay nada comprobado excepto las palabras de nuestro artista e imitador a Toño Centella. Lo que sí, efectivamente, me gustaría pedirle la palabra a Ricardo Morán, nuestro productor general, porque efectivamente no sabemos cuál o cómo debemos proceder en esta situación específica. Ricardo, te pido por favor que nos cuentes un poco qué es lo que vamos a hacer. Antes de hablar de lo que vamos a hacer, hay una precisión que yo quisiera hacer, si me permiten, y es que nosotros como programa no le vamos a dar, no vamos a adelantar juicios, no le vamos a dar la razón a nadie en este caso aún. Porque hay mucho que averiguar, todas las historias tienen más de un lado. Acabamos de escuchar lo que dice el imitador de Toño Centella. Y yo he leído hace algunos momentos un comunicado del verdadero Toño Centella, en el cual él de una forma bastante clara dice que el problema que él tiene es que no sabe si el imitador o empresarios que lo contratan, y lo pone muy en claro, no sé quién es, lo dice, venden los conciertos como si fuera el verdadero Toño Centella. Y eso es lo que a él lo perjudica. Hay una cosa que nosotros opinamos acá en el programa y es que la imitación es una de las mejores formas de halago. De hecho, y yo voy a hablar personalmente ahora, casi nunca lo hago, la imitación que hace Alfredo Benavides, de mí en especial del humor, me encanta, la amo, me encanta lo que él hace. Y creo que hemos tenido ejemplos de artistas muy famosos que se han reunido con sus imitadores, que los han reconocido, que los han celebrado, que han estado con ellos. Creo que es una cosa diferente cuando un imitador puede tratar de vender gato por liebre y vender un evento o un concierto como si te atrae el verdadero artista. Eso es ilegal. Los shows de imitadores existen en todo el mundo y son muy buenos y muy famosos, pero claramente se estipula. Está usted viendo un show de imitadores, que es lo que creo que aquí está en discusión y tendrán que resolverlo ellos. El tema concreto, para pasar a la pregunta que me has hecho, es que el imitador de Toño Centella no está aquí un día de eliminación en que ocho artistas competían para ver quién se eliminaba, porque uno debía ser eliminado. Y el jurado tiene que deliberar ahora acerca de lo que va a ocurrir en los siguientes minutos. Lo que ocurra entre Toño Centella y su imitador ya es tema que verán entre ellos en el futuro. Conforme, señor Ricardo, muchísimas gracias. Por ende, el señor Toño Centella o el imitador de Toño Centella quedará fuera de la competencia hasta nuevo aviso. No sabemos exactamente qué es lo que va a suceder o cómo proceder. Vamos a averiguarlo más adelante. En estos momentos, nuestro jurado está deliberando. Efectivamente, sabremos cuál es la resolución final. En este momento, y sabremos quiénes son o es el eliminado de esta noche. La cosa complicada. Y ahí estamos entonces. Es la primera vez que ocurre algo así en Yo Soy. Ahí estamos. Hay un tema que es de justicia y un tema que es de mecánica del concurso y ambos están peleados. Así que el jurado, entre las necesidades de la mecánica del concurso que estipulaba que hoy debía irse uno para que el concurso evolucione de manera natural con la cantidad de participantes por día hasta la final, entre eso y también la opinión del jurado acerca de quién debía ser eliminado, hay un conflicto. Solo hay una forma de resolverlo. Sin embargo, también amerita que el jurado pueda hacer una observación. El día de hoy, ya teníamos claro, segundos antes de que pasara lo de Toño Centella, que íbamos a eliminar a alguien. Así que el jurado ha llegado a esta conclusión. Chicas de corazón serrano, tienen mucha suerte. Ustedes iban a ser eliminadas hoy, pero debido a la ausencia de Toño Centella, el eliminado es él y todos los demás quedan en competencia. Efectivamente, felicidades a todos nuestros participantes, quedan en competencia eliminado, Toño Centella. Muchísimas gracias, hasta el lunes a las 8 de la noche, y gracias a nuestro jurado, al público presente ahí en sus casas, a Karen Schwarz, lo dejamos con Comando Alfa. Nos vemos hasta el lunes, campeón de campeones en Dios hoy. Chau.